La guerra dejó a la gente temerosa y escondida y apenada y con sobrada razón. ¿Y cuántos no sufrieron esas persecuciones? Pero ya no podemos estar así. Tenemos que tener el valor de denunciarlo y lo que esta gente quiere es eso. Que nadie diga nada, que todo el mundo se cae y que digan, miren lo que le pasa a la gente que manifiesta, miren lo que le pasa a la gente que sale a marchar, a decir las cosas, se van presos. Yo he sido toda la vida profesor universitario. Me preparé para eso. Estudié en el high school en los Estados Unidos, en Chicago. Posteriormente hice la licenciatura en economía aquí en la Universidad de San Carlos. Al graduarme fui a hacer la maestría en la Universidad de Sao Paulo. Y regresa en el 89 y entonces ya se incorpora a la Universidad de San Carlos, comienza dando clases en el doctorado y luego ya pasa al CEUR, al Centro de Estudios Urbanos Regionales, que es donde tiene los últimos 20 años, 20 y pico de años de trabajar ahí. Quinto nivel de la Torre de Tribunales, tala número 11, tala número 11, edificio de Torre de Tribunales. En el día de hoy, miércoles 22 de noviembre del año 2010, trabajando a las 12 horas con 9 minutos, se constituye el juez a Víctor Manuel Cruz Rivera para conocer continuación de audiencia de imputación de hechos en la carpeta judicial 1070-2023-00-023. Es importante, señor juez, establecer primero por parte de la Fiscalía que sí existe un hecho, un hecho directivo por el cual inicia un proceso penal. En ese sentido, existen denuncias, tanto en la Fiscalía, en diferentes Fiscalías, en cuanto a la toma ilícita de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en cuanto a los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales y la asociación ilícita, y en cuanto a la sedición, en cuanto se ha demostrado por parte del Ministerio Público que existe una autoridad llamada Rector Magnífico, responde al señor Walter Ramiro Violis Basariegos. Es decir, ha quedado claro dentro de esta audiencia que sí existe una víctima, sí existe un hecho delictivo y que también existe un tiempo en el cual fue cometido el delito. Este delito, como le refiere la víctima en los datos del adentro patrimonial que se da contra los que se han sacado de Guatemala, asciende hasta 90 millones de quetzales. Es decir, es un hecho que se da en un tiempo determinado en la zona 12 de Ciudad Capital y en el cual participan las personas siguientes. Creo que estas son unas, pero voy a ver. Hay muchísimo. La de Chilmita era que, no la sabemos muy bien, es la de Aquí estoy frente a la Muni Reclamando lo que abundió, me huevió Con toda la zona 5 Y también con la Florida, sí señor Impugné las elecciones Pero el hueco de Ponciano no me oyó Impugné las elecciones Pero el hueco de Ponciano no me quiso escuchar Y ahí sigue Toda la comparsa Y Guayo iba, ¿verdad? De padre Chilmita Con sotana todo Toda la vida participó De estudiante Y luego ya, Guayo como profesional No hubo un solo año que Guayo no estuviera en la web Pues su pasión y su vida Siempre ha sido Y pues últimamente no digamos, ¿verdad? Con Pues con las elecciones a rector Fue algo pues para nosotros impactante Ver cómo secuestraban prácticamente La rectoría, ¿verdad? Cómo Le niegan la participación A los otros candidatos A los electores Como lo se hace Con las elecciones de presidente Iguales en San Carlos Igual Con la toma, ¿verdad? También de la universidad Apoya que Pues como todos los sancarlistas Denunciando esos abusos Y por eso es que está ahorita detenido Porque no soportan Que Que los mismos sancarlistas Se nieguen a aceptar A un rector impuesto Entonces Ese es el gran pecado de Guayo ¿Verdad? Pelear y luchar por la autonomía universitaria Se obtiene la autonomía universitaria Después de la tiranía de Jorge Ubico Castañeda En 1931 a 1944 En consecuencia Pues es un derecho adquirido Está en la constitución política de la república Y le abre acceso A nuestra población A la población matemática Para que pueda tener educación superior universitaria De excelencia Lo que hemos observado En estos últimos años Es que la universidad Ha estado intervenida Más en estos momentos En donde es de conocimiento público Que lo que hubo para imponer Al rector actual Fue un fraude Electoral escandaloso Señor juez Y Procedo a solicitarle Que Declare la falta de mérito A favor de mi patrocinado Rodolfo Chanzo En virtud de que Los elementos de convicción No son Suficientes Para que se le ligue Al proceso Gracias señor juez Una de las cosas Que nos enseñan en la universidad Es a pensar Críticamente Y uno de los elementos Del pensamiento libre De la libre expresión Del pensamiento Es eso Ejercer el derecho De pensar Críticamente Y si algo tiene que caracterizar A los estudiantes De la universidad De San Carlos Es ese espíritu Crítico Respecto a la situación No sé Dos 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 Todos